Par de personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas al caer de la misma, hechos aparentemente propiciados por un vehículo que se dio a la fuga. Poco antes de las 6 de la tarde de este miércoles, reportó a los servicios de emergencia de Sacualco que sobre la carretera Atemajá de Brizuela, dos personas habían resultado lesionadas al caer de una motocicleta. Ante tales circunstancias, a dicho sitio se trasladó personal de los servicios médicos municipales a bordo de una ambulancia y elementos de seguridad ciudadana. A decir de los testigos oculares, la motocicleta circulaba con sentido a Catarina, cuando un vehículo invadió el carril contrario y este estuvo a punto de arrollarlos, lo que provocó que el conductor perdiera el control, frenando y derrapando. Una de las personas lesionadas fue identificada como Zaira García, de 20 años de edad, la cual presentaba traumatismo en diversas partes del cuerpo. Mientras tanto, la otra persona, que al parecer era el conductor de la motocicleta, resultó con lesiones menores. Ambos vecinos de General Andrés Figueroa fueron trasladados al Centro de Salud de Sacualpo.